Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonde Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza o en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Jubilo hervido con trapo y lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronda Si no creyera en la que ronda Si no creyera en la que ronda Si no creyera en lo que esconde Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Un vino hervido con trapo y lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Gracias Y Gracias Gracias Gracias.